En el nombre de nuestro Sostenedor, queridos hermanos y hermanas. Amén. La lectura para hoy ocurre en el mismo día, cuando Jesús alimentó a los cinco mil. Y voy a leer la primera parte de la lectura, pero mientras la leo, quiero que ustedes consideren una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué les da miedo a los discípulos? Ok, entonces leo de Mateo capítulo 14, versículos 22 a 27. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. A lo anochecer, estaba allí Él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Ok, entonces, los discípulos, como ha pasado una vez antes, están en una barca en el mar de Galilea durante una tormenta. Pero esta vez Jesús no está con ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les da miedo a los discípulos? Pues, ¿qué piensas? Esta vez no era la tormenta. Quizás mejor preguntado, ¿quién les dio miedo a los discípulos? Pues, era Jesús, ¿no? Quedaron aterrados porque lo vieron Jesús caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma o algo. ¿Y por qué pensaron eso? Porque no es natural que humanos puedan caminar sobre el agua, claro. Era algo súper natural, algo que no puede pasar según las leyes de la física. Entonces, claro que ellos estaban aterrorizados. Mira, ¿cuántas veces has visto a un hombre caminando sobre el agua en la oscuridad de la noche durante una tormenta? Pues, nunca ha pasado conmigo, pero probablemente me daría miedo también. No era algo natural, entonces, claro que les dio miedo a los discípulos. Pero, número uno, Jesús, como Dios, tiene el poder sobre la física. Puede caminar sobre el agua porque es hijo de Dios. Pero, número tres, número dos, no tres, número dos, Jesús inmediatamente calmó sus temores identificándose quién era. Pero es interesante, ¿no? Que los discípulos estaban aterrorizados de Jesús solo hasta que se reveló a ellos. Y después de que supieron quién era, sus miedos se fueron. Creo que eso es una verdad para humanos en general. Antes de que Dios se revela a nosotros, es natural tener miedo de Él. Porque naturalmente entendemos que somos pecadores. Y como Adán, ocultando en el jardín después del primer pecado, naturalmente entendemos que merecemos el castigo. Pero mira, si tienes miedo de Dios, realmente no lo conoces. No ves la imagen completa. Porque Jesús no nos da miedo, sino la quita nuestro miedo. Cuando estamos aterrorizados por las consecuencias justas de nuestros pecados, Jesús responde, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Él calma nuestros temores recordándonos quién es, que es el Hijo de Dios, el Salvador, que nos da la paz del perdón que Él ganó en la cruz. Y como lo hizo con sus discípulos en la barca, Él usa su palabra para revelarse a nosotros. Entonces, conozcan a tu Salvador, no tengan miedo de Él. Pero ahora voy a seguir leyendo el resto de la lectura, y esta vez quiero que ustedes consideren otra pregunta. Y la pregunta es, ¿Cómo describirías la fe de Pedro en esta historia? Ok, entonces leo comenzando en versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Por qué? Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Eso es mi favorita parte de la cuenta, lo que hizo y pasó a Pedro. Entonces, ¿cómo describirías su fe? ¿Es una fe fuerte? ¿O grande? ¿O pequeño? ¿O quizás irracional? ¿O tonta? ¿Cómo es su fe? Pues yo diría, depende, ¿no? Depende en el momento. Un momento tiene miedo, otro momento tiene confianza. ¿Para bajó de la barca en medio del mar durante una tormenta? Pues no puedo imaginar haciéndolo. Pero después, el viento lo distrae y duda otra vez. Entonces, depende, es lo que yo diría. Depende en el momento. Pero mira, creo que esta cuenta de Pedro también es muy importante para nosotros. Porque, por un lado, es como inexplicable. ¿Cómo es posible que alguien que literalmente camina sobre el agua en un momento se cae tan rápidamente en el próximo momento que Jesús lo reprende diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo es posible? Pues es como es la vida cristiana, ¿no? En un momento, ojos fijados en tu Salvador. Pero en el próximo momento, ojos fijados en las tormentas que te distraen, como las facturas o en la renta que tienes que pagar. O en el calendario con tantas citas y un horario lleno. O en la lista de qué hacer es. O en el año escolar que viene. O en las tablas con tantos números de casos de enfermedades. O en las noticias. O en los asuntos sociales. O en la elección. O en la dirección del país. O en tu familia. O en tus niños. Señor, sálvame. Se siente como una inundación. Pero Jesús nos levanta con su mano para evitar que nos ahoguemos. Entonces, sí. En un lado es inexplicable. Como puede ser la vida cristiana en la tormenta de preocupaciones. pero en el otro lado esta cuenta nos dan nos da tan consuelo. Dijo los discípulos dijeron los discípulos verdaderamente Jesús es el hijo de Dios. Mira, Él está en control. Todavía controla todo. Y Él nos levanta. Y Él nos sostiene en la tormenta. Quizás lo que pasó con Pedro y su fe puede ser un buen ejemplo para nosotros. Porque su fe ya existía. Aunque llamado hombre de poca fe en la tormenta gritó por su Señor y Salvador. que Dios fortalezca nuestra fe y que gritemos por Él en la tormenta. Amén. Gracias a todos ustedes por mirar este sermón en línea. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes y Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.